Hey que tal amigos como están? Bienvenidos a otro video. Les quería hacer un video bien rápido repasando algo que subí yo en el Instagram ayer. Hice un envío hablando sobre la importancia de la vitamina D. También subí una cantidad de información acerca de lo importante que es uno estar recibiendo esta vitamina. Preferiblemente del sol. No se va a poder reemplazar los mismos efectos que con un suplemento. Pero un suplemento llega muy cerca a lo que podemos llegar nosotros a sentir como de alivio o tratar de un poco de aliviar mucho de los síntomas que se reflejan debido a la deficiencia de vitamina D. Muchas personas en estos últimos años han empezado a sentir problemas de diabetes, mala absorción en la digestión, en el sistema gastrointestinal, inflamación, elevado mucho la insulina. Y todo esto yo empiezo como que a ver una correlación que tiene que ver con lo mismo que he hablado desde que empecé. Que deberíamos nosotros de acercarnos más a la naturaleza, estar uno afuera, recibiendo buen oxígeno, recibiendo buen sol. Porque es la vitamina D lo que hace encender mucho de las funciones en el cuerpo. Ahora, debido a que muchos de nosotros hemos estado consumiendo dietas demasiado bajos en grasas por muchísimo tiempo. Esto ha causado que ha entrado como que la fobia de que el colesterol debería de mantenerse bajo. Que entre más bajo sea el colesterol muchísimo mejor. Pero si usted quiere recibir lo más que usted pueda y tratar de asimilar todo lo que se pueda de las ondas del sol. Deformar esa vitamina D. Se requiere colesterol y también se requiere azufre. O sea, el sulfato de colesterol es algo bien importante. Y son cosas que hay veces, si una persona está tomando medicamentos, téngalo por seguro que va a tener una eficiencia. Medicamentos en términos de para bajar el colesterol, téngalo por seguro que va a tener también una eficiencia de vitamina D. Entonces, la sugerencia que yo le diré a las personas que van a empezar como con esto de tratar de encontrar cuál es mi problema de salud. Sí, por un lado podemos hablar de la tiroides como ya hemos hecho un montón de veces sobre los suprarrenales. Podemos hablar sobre el sistema gastrointestinal de cómo desinflamarlo. Mis videos son muy concretos en que hay cositas que deberíamos de ser para desintoxicar para buscar como que soluciones. Por ejemplo, pero no podemos descuidar lo más obvio, que si no estamos tomando agua, nuestra salud se va a perjudicar por la deshidratación. Si no estamos nosotros consumiendo una alimentación abundante en vitaminas y minerales, vamos a tener problemas de salud. Si nosotros no estamos cuidando de nuestro sueño, vamos a descuidar muchísimo nuestro potencial genético debido a que las hormonas no van a funcionar igual de bien. Tenemos que respetar nuestro ritmo circadiano y eso va junto con uno acostarse a horas adecuadas, uno tener muy buen reposo, descansar. Esto cuida mucho los suprarrenales también. No podemos nosotros descuidar afuera el oxígeno, el aire. La calidad de aire es algo que si nosotros vivimos en ciudades nos va a perjudicar a nosotros muchísimo porque no nos va a dar como que el combustible, no nos va a dar ese potencial de formar buena energía en nuestro cuerpo si no hay buen oxígeno. Y deberíamos de mirar también qué son las cosas que hacen que el oxígeno entre bien a nuestro sistema. Estamos hablando de cosas como el folato, la vitamina B12, ácido fólico para muchos de ustedes, ¿no? Que lo van a conseguir en forma de suplemento. Vitamina B12, esa sería uno. El hierro, supremamente importante, el azufre igual, pero al mismo tiempo tener un lugar en el cual usted puede irse debajo de un árbol y respirar. Y recibir el sol, el sol de la mañana, pero el problema es que hemos estado encerrados por tanto tiempo que se nos ha decaído tanto las reservas de vitamina D que nosotros tenemos que empieza a decaerse todo lo otro. Falta de vitamina D hace que nosotros tengamos elevado la insulina. Y entre más oscuro sea tu piel, empieza a notar cómo hay estos estudios que llegan y dicen que, por ejemplo, los afroamericanos tienden a tener más incidencia de diabetes. Pero si ustedes miran cuál es una de las razones primarias, es por la vitamina D. Por no estar recibiendo suficiente sol porque tienen que exponerse muchísimo más rato dependiendo de cuál sea su color de piel. Entonces eso es algo que ustedes deberían de mantener en cuenta. Pero falta de esta vitamina D va a disminuir muchísimo la sensibilidad de la insulina y la glucosa y las células, los receptores. Es decir, que cada vez que usted va a consumir algo que contenga carbohidratos, su cuerpo, gracias a la vitamina D, es capaz de hacer la conexión demasiado rápido de una y al mismo utiliza esa energía inmediatamente. Mantener uno siempre elevado o consumir bastante una ingesta alta de carbohidratos, mantener uno elevado mucho la glucosa en el cuerpo por muchísimo tiempo, nos va a producir algo que se llama Advanced Lycation Amploidics. Esto va a lastimar muchísimo todas las vías, las arterias, va a lastimar muchísimo las vías renales. Algunos dicen que esto es una de las causas por la cual muchas personas caen en ciertos tipos de diabetes que es mucho más difícil de uno revertir porque se va a elevar ciertos indicadores de inflamación. Entonces, es un rollo, ¿no? Es un poquitico más complejo, pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Ustedes por estar deficientes en vitamina D, se les va a caer el sistema inmunológico, ¿sí? Se les va a elevar muchísimo la insulina. Exceso de insulina va a inflamar muchísimo el sistema gastrointestinal. Inflamar mucho el intestino delgado, específicamente esto, hace que usted no sea capaz de asimilar muy bien los alimentos. Esto te va a desnutrir poco a poco. Va a sentir usted un decaimiento en todos los sentidos. Ojo con esto. Encima de esto, el microbioma humano que cada día lo están investigando más y creo que eso va a ser lo más popular que se va a ir revelando de aquí al final del año y al próximo año que van a empezar a estudiar cada bacteria y qué papel juega nuestra salud, ustedes van a encontrar de que tanta inflamación del sistema gastrointestinal debido al exceso de insulina, debido a falta de vitamina D, hace que usted no sea capaz de verdaderamente hacer muy buena ingestión de los carbohidratos. Y si ustedes se pueden pensar, muchas de estas dietas basadas en plantas en estos últimos años, si ustedes miran bien, la mayor fuente de nuestra alimentación, de qué va a ser de carbohidratos. Y los carbohidratos requieren vitamina D para que sean capaz de, no solamente de uno tener muy buena digestión, pero la utilización de los alimentos. Eso es bien importante. Y sin falta, con esa falta de vitamina D, usted disminuye mucho el potencial que usted sea capaz de asimilar y al mismo tiempo utilizar de estos alimentos. O sea, que es como que una pérdida. Eso cada vez va a desgastar malas reservas de vitamina D en su cuerpo. Entonces cada vez usted va entrando como que un déficit y eso va causando como que una cadena de otros problemas. Es como que tan obvio porque ustedes tienen que llegar y mirar de qué somos nosotros y nosotros venimos. Es como que la luz, porque si no hubiera luz, si no hubiera sol, no existiría nada en este mundo. Quiere decir que no existiríamos nosotros. Entonces es como que lógica uno llegar y decir, ok, deberíamos de acercarnos cada vez más a la naturaleza. ¿De qué? De mirar de qué estamos nosotros hechos y tratar de uno consumir y vivir en ese ambiente. Es decir, si usted miran todos los alimentos que se cultivan debajo del sol, es como que es lo que deberíamos de comer, pero deberíamos de acompañarlo junto con el sol. Muchas personas se quejan por la dieta y la alimentación y están consumiendo frutas en el invierno cuando no hay sol. Pero la fruta requiere que usted tenga buena reserva de vitamina D para que usted lo pueda utilizar al 100%. Falta de vitamina D te va a causar problemas la fruta, los carbohidratos, absolutamente todo. Y es una de las razones por la cual muchas personas en este momento se están sintiendo mejor con una dieta cetogénica o una dieta keto. Pero si ustedes se pueden pensar, ¿debería yo entonces de volver a comer carne? No, no es como que lo óptimo para la salud. Lo óptimo es usted estar siempre seguro de lo siguiente. ¿Tengo buenas reservas de vitamina B12? ¿En qué nivel estoy? Tengo buenas reservas de vitamina D, estoy aproximadamente entre un, dependiendo de quién le estés poniendo cuidado, entre lo máximo, digamos 100, ¿sí? 100, es lo máximo. Ustedes quieren estar entre un 60 a 75, máximo 80% de ahí. Ustedes quieren mantener en ese rango, pero no estar en 30, 40, eso no son óptimas condiciones para una persona que quiere vivir a lo max, a lo full. Entonces, hablé un poquitico de todo. Tengo que elaborar un poquitico más estas ideas y dárselas a ustedes como que de una manera más controlada, un poco más detallada. Pero el resumen es bien sencillo. Dejemos de estar buscando cosas de manera aislada y tratemos de buscar las cosas que nos hace vivir en el primer lugar. Y es estar afuera, recibir buen oxígeno, porque de eso vivimos nosotros, conseguir muy buena calidad de agua o tomar agua, no es cuide eso, y reciba el sol. Ya después de eso, si ustedes están llevando, digamos, una dieta muy limitada en grasas, amigos, ustedes van a tener una deficiencia de colesterol. El colesterol es importante para que usted sea capaz de producir esa vitamina D cuando el sol se expone en su piel. Eso es algo bien importante. Entonces, no es como que deberíamos de solamente comer grasas, no. No es que solamente deberíamos de consumir proteínas, no. No es que solamente deberíamos consumir carbohidratos, no. El cuerpo en verdad puede consumir y digerir absolutamente todo lo que usted le meta. Él es capaz. Además, somos omnívoros. Pero el problema es, es que no estamos nosotros como que chuleando las cosas más importantes de nuestra salud. Y si nosotros somos capaces de hacer eso constantemente, ustedes van a tener un alivio el tremendo. Entonces, voy a seguir haciendo más videos así bien rapidito sobre lo que se me viene en la mente y lo que me tiene a mí como que preocupado. Porque nos estamos nosotros cada vez despegando más de la realidad. Que es como que todas las respuestas están ahí en la naturaleza, solamente que no lo estamos viendo. Ustedes me van a preguntar que qué vitamina D3 debería yo de consumir. Vuelvo y les digo. Hazte un chequeo primero, mire en qué niveles estás. Y si estás en niveles muy bajos, téngalo por seguro de que te van a mandar un medicamento. No un medicamento, un suplemento de por lo menos 10 mil unidades internacionales. Y te lo van a decir que te lo tomes todos los días. Pero si ustedes siguen un buen protocolo, ustedes pueden corregir muchísimo sus problemas. Y estamos hablando de problemas para las personas que tienen problemas otimológicos, que tienen exceso de inflamación, están sufriendo de depresión. Hay muy buena correlación que cuando uno empieza a recibir uno el sol o cuando uno empieza a aumentar la ingesta de alimentos que contienen vitamina D. O a través de un suplemento, muchos de los síntomas que uno siente en este estado mental, empiezan como que verdaderamente a desaparecerse. Entonces tiene que ver muchísimo. Ya, ok, me despido, los quiero mucho, chao.